Música 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 En esta noche vengo a cantarte, vengo a decirte Que te quiero, que me muero por tu querer Tú me has quitado esta tristeza que tenía Antes de verte, de conocerte, hoy solo pienso en ti mujer Música Con gran cariño Dios te regalo en esta noche Esta preciosa y linda canción Prende la luz que quiero verte en el balcón Y regalarte toda mi vida y mi corazón Con gran cariño yo te regalo en esta noche Esta preciosa y linda canción Prende la luz que quiero verte en el balcón Y regalarte toda mi vida y mi corazón Música En esta noche vengo a cantarte, vengo a decirte Que te quiero, que me muero por tu querer Música Tú me has quitado esta tristeza que tenía Música Antes de verte, de conocerte, hoy solo pienso en ti mujer Música 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 Con gran cariño Dios te regalo en esta noche Música Esta preciosa y linda canción Música Prende la luz que quiero verte en el balcón Y regalarte toda mi vida y mi corazón Música 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 Música